Ali ¿Qué tal? Sí Bien Y bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Cómo ha ido tu día? Cuéntame, si te ayudas Dale Sí, te entiendo Bueno, ha ido bien, pero no del todo bien Sí Bueno, pues aquí estoy para cuidarte y darte un mejor rato Antes de ir a dormir Así que ponte cómodo Y yo te voy a cuidar durante unos pequeños minutos A ver qué te parece Sí, es un alegre al día Me alegro Vale, pues tómate el lugar cómodo, por favor Sí, la cama es preferible Vale Cuando estés me avisas ¿Ya? ¿Ya? Qué rápido Bueno Pues Te traigo una cosita aquí Que creo que te va a gustar mucho A ver qué te parece A ver qué te parece Bueno Pues es una de tus tacitas favoritas Cuando un poco Debeche caliente Debeche caliente Ten Cógelo por aquí ¿Vale? ¿Vale? Bueno Y con eso pues la verdad es que sienta muy bien Y pues te va a ayudar a relajarte más y a que puedas dormir mejor hoy Ya que bueno así para mañana tengas un día mejor con más energía Y puedes empezar un día pues mejor que el de hoy ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me alegro Vale, pues ahora tómatelo con calma poco a poco No hace falta que te tomes la leche De golpe Besando sorbitos poco a poco Y mientras yo te voy a hacer un pequeño masaje La cara A ver qué te parece Así pues Tu piel Tu carita bonita Pues Está mejor ¿Te gusta la idea? Vale ¿Tú? 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 chau 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 ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Quieres un poquito más? Vale, voy a pasar un poquito más ¿Sí? ¿Mejor? ¿Qué? ¿Te has sentado mejor? Me alegro Bueno, pues ahora voy a pasarte una pequeña brocha por tu cara Son de estas así muy muy suavitas que apenas se notan y pues ayuda muchísimo a relajarte Y bueno, si quieres te pongo una pequeña mascarilla de estas que te deja la piel súper suavita, relajante, refrescante y eso pues quieres o no Ayuda mucho a relajarte, a encontrarte mejor contigo mismo y así poder descansar mejor ¿Qué te parece? ¿La brocha con la mascarilla? ¿O solo la brocha? Vale, sabio elección Pues vamos allá Te voy a abrir una pequeña mascarilla que es súper súper suavita, transparente Y huele muy bien a rosas Vale Perfecto Bueno, pues vamos a ello Por tus mejillas Por tu nariz Por el arco de cupido Por tu frente Un poquito por la barbilla Y ya Si, si Is, si Is, si Irrame un poquito los ojos ahi Por tus párpados Y ahora un poquito por tus cejas Perfecto, bien ¿Cómo te sientes la carita? Estás perciosa Me encanta Sí, pues con eso Tiene que estar un Cinco o seis minutillos ¿Qué te parece? Vale, perfecto Pues esperemos de mientras Luego te la voy a quitar Suavemente con una Pequeña toallita De algodón Así que no te preocupes No te va a hacer nada de daño a la cara No te preocupes Sí Así que puedes seguir bebiendo Un poquito de leche que te he dado antes Sí, ten un poquito Si, te estás sentando bien Ya notas la relajación en tu cuerpo Me alegro Mañana vas a tener un día genial Cuando te levantes vas a pensar en mí Y vas a decir Qué maja Y qué buena persona Que me ha ayudado muchísimo A relajarme esta noche Y por fin Mañana Te vas a encontrar Súper bien Súper relajado Tragado Y hermoso Bueno Voy a quitarte Esa mascarilla Con esta pequeña toallita Es de color amarillo Mi pelo Vale Vale Vos Pon tu pequeña carita así Tierra los ojitos Y te voy a pasar Para limpiártelo A ver Y se nota Que nada Al ser de algodón Va maravilloso Pero Le ha quedado un poquito aquí En tu frente Y en el arco de cupido Y listo Perfecto Cómo te sientes Sí Es refrescante Vale Vale Perfecto Le doy También La leche Que le ha quedado Sí Ya le entra al sueño Cómo se siente Después de Los pequeños cuidados Durante unos pequeños minutos Me alegro Que le haya ayudado Mucho Espero verle pronto Adiós Ah Y antes Vaya a dormir Unos pequeños besos Unos pequeños Dudes besos Para dormir Y con eso Será muy feliz Espero verla pronto Adiós 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 Adiós